¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oye, patiaban, ¿no, grupo? ¿Abajo salía? ¿Qué es eso? ¿Estaba mirando anime? Yo quería ver la otra temporada de los 7 pecados capitales ¡Oh, se ven deslicites! ¡Anatsu no está ahí! ¿Tú también lo ves? ¿Tú también viste la biblia negra? ¡No! ¡Ah, gundas! ¡No, gundas no, wey! ¡No, gundas! ¡No, gundas! ¡No, gundas! ¡No! ¡Esta es la nueva venta, gundas! ¡No, gundas! ¡No, gundas! ¡No, gundas! Ehhh Por tratar este... ¿Cómo se llama? ¿Crunch? ¡Sí! Igual... ¡Sí! No, gundas! ¡No, gundas, gundas! ¡Ah! Ya... No, 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 no. Tu objetivo principal es matarlos a todos A la siguiente área, asegura el perímetro Oye, la única huella que agarró fue un sniper Ah, no, aquí hay Ok, man Atentos, hay un equipo enemigo cazándote Ametrallador aligerado También lo están al barrio, lo están cazándote de nuevo Este buen es muy rico, pero esto lo está ¿Ah? Es muy rico este buen, para esto lo está Lo buscan, al tira Lo vamos para la izquierda, al tiro la bandera Aquí la bandera Ahora tenemos unos tren, nomás jugando al cuarto ¿Cuáles son los trenes? ¿Cuándo hay, Batty? ¿Cuándo hay, Batty? ¿Cuándo hay, Batty? ¿Qué pasa, Rui? Estaba buscando, para generar el Batty Estaba esperando una balancera, Batty Yo sentí vidrio, ¿alguien lo sintió? Yo, yo ¿Vos? Ya Acá dentro no han pasado, está lleno de bravos Ok, man Vidrio, vidrio, de nuevo Ten cuidado, Batty Escuché vidrio, yo no fui bien en todo caso Estaba buscando, viejo Vidrio, fui yo Vidrio, vidrio, vidrio 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 Vidrio, 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 vidrio Vidrio, 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 vidrio Los enemigos para elacking ¿Dónde ven estehhh? Me m buy yo ¿Pas który? ios Enemigos en la zona ¿Quién es? Yo voy subiendo Quiero venir subiendo Quiero ir subiendo Quiero ir subiendo ¿De dónde está Wearl? Aguí abajo Tu compañero entró al Gullard Estás bien Tarone Para desplegarse Ah, él se cuenta en el cerro, en el cerro, en el cerro, sale de ahí, sale de ahí Sale de ahí, Mácil, que él se cuenta en el cerro al frente ¡Solo muerto! ¡Solo muerto! Sí, sí, cuidado, descubro que estoy recargando Yo me equivoqué, mamá ¿Puedo llevarlo también? Sí Compañero redesplegándose en la zona Voy, 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 voy ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Lo bajé, lo bajé! El gas se está aproximando Ahí hay armas, Batido ¡El objetivo, Batido! ¡Lo maté! ¡Cuidado al disparar! Hay armas, hay armas Vale Sí lo culió ¿Lo mataste, güey? Que güey tiene buena, ¿no? ¿Dónde está disparando? De ahí al frente está disparando el culió, pero ya lo mató Ametralladora ligera localizada Ya estamos listos Ya estamos listos Casi más sincero Baja ¡A la zona segura! ¡A la zona segura! ¿A la zona segura de cerca? Sí Yo decía, ¿a dónde me está disparando el culió? Sí, miren la... ¡A la zona segura! ¡A la zona segura! ¡A la zona segura! Puede que no se acerque de aquí Ya, ¿a dónde? Ñame la zona, ¿no? ¿Estás cerca del todo, caso? En la zona segura ¡Ciérdate! Ahí están ¡Alma! 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 ¡Ven a enemigos en la zona! Subfusil localizado Enemigos en la zona Enemigos en la zona Yo estoy de arriba Estoy apuntando al Fenton Están los hueones Oye, mira, ahí está la mega mojoneada Lanzan cohetes aquí ¿Te acuerdas que ese día lo estaban mojoneando con esa hueá? Sí, hueá, y disparaban súper rápido a la hueá y caían como unos mojones Sí Sí Mira, los mega mojones Hay un hueá Ah, escucha, el hueá me asustó Hay un hueá Hay un hueá Están matando a un hueá Marqué equipamiento En la casucha justo ahí Oye, no, pero si estás ahí en los hueá Si pasamos acá al lado primero Ahí Avanzando Me lo llevo En movimiento No, hueá Está en el techo Sí, sí Le pegué una mirada con la de Franco Y ya tengo la termita Acá ya parece que pasaron ya, hueá Tienen que ser los mismos que pasaron al lado derecho Vamos a subir al techo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Ojo, arriba Caio arriba Acá está, cuidado Abatido Objetivo eliminado Muerto, muerto ¿Qué es eso? Este buen debe ser Este buen debe ser De los hueáres que están Al frente Aquí, rojo Siente ahí está el hueá Abajo, ¿qué? ¡Motra volvo! ¡Motra volvo! ¡Motra volvo! Buena Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¡Motra volvo! ¡Motra volvo! Otra vez, mateo al mismo hueón Cayo acá Dos veces en esto ¿Se acuerdan? Sí Vamos a la delantera, ¿no? Tienen una entrega de armamento en camino Mira, está el armamento detrás de nosotros Bueno, aquí hay mochilas, cabrón Hay tracas, hay un montón de hueá Oye, ustedes se fueron ¡Gazas, recatose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Vean la nueva zona segura! ¿No sabe cómo no somos las lomas? ¡Estamos aquí en la hueá de la que man la... Sí, pero ya está Por el otro punto Objetivo actualizado ¡Asegura la posición! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Vean la nueva zona segura! ¿Vamos a avanzar o no? ¡Oh, qué linda alarma que tengo! ¡Vean! ¿No vamos a ir para allá? Sí, la bandera ¡Cacha mi arma! ¿Dónde está? ¡Mira! 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 ¡Blanca con dorada y negro! ¡Mira! 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 La térmica Tengo la térmica Tengo las dos térmicas Neno, la puerta se debe cerrar ¿Vale la hueá? De los vidrios están cerrados Si quieren dos... Dos aseguramos y uno va la hueá de dentro ¿No? ¿Por qué están cerrados, no están cerrados? No, si están bien Y por los vidrios acá no se vea nadie Objetivo principal cumplido Información de reconocimiento asegurada El gas está aproximando Pusil de asalto aquí Escopeta marcada La meta es eliminar a los que vivo de la recompensa Oye, si le falta, mire Aquí hay blindaje corporal Oye, acuérdense que aquí hay munición ¿Alguno necesita esto? Esa es la que me faltaba, güey, recién Esa, güey Y eso es lo que quise colocar El escudo, me quedó, güey No tenía el escudo Aquí no había balas, güey Sí, pero ahí abajo no están Ah, acá en la esquina Ya, en la vialita Ya, bueno, listo Lanzado, ¿no? Hoy no vamos a comprar, hoy no vamos a comprar algo Sí, compremos, compremos Eh, kit de reanimación, sí señor Creo que era un kit de reanimación Eh, yo... Y me voy a comprar un UAV Yo también, UAV No me alcanzó, no me alcanzó No te alcanzó, toma Hay una máscara ahí Ah, yo ¡Alguno necesitan esto! Toma Willy, eh, soltar un motor Soltando O qué quieras Hay claro Para que te compres un UAV Con presión, yo hay soldado ¿me daño que te daño? No te alcanzó Yo te voy yo, yo te voy El resto de bastidos Aquí tengo mas ¡Me quedan dos lucas! ¿El brazo el back worlds? Aquí hay el Brezhíme ¿Cuál es más letal? Puta el de... El... El de racismo El de racismo es porque el ataque aéreo es como una basada con disparos de metralleta en cambio las otras son bombas ¿cuáles están allá? ¿al frente? no, están más al frente no, están ahí mira ¿estás viendo los de...? en movimiento en movimiento esa es la al frente hay cajas acá, güey, ¿no? avance mejor no había aquí en la pera, no lo había visto hay cajas acá, güey, ¿no? si ¿estás viendo cómo pasan tus más? fusil de asalto localizado blindaje corporal aquí lo voy a acasar a lo bueno, ¿no? estoy en carrera y yo lo voy a... ahí está, pum Se nos acabo el tiempo, olvida el contrato ¿A quién mataron? No, no, no No sé, insolente Ah, te dispararon Sí Casa aproximándose, marcando nueva zona segura Fusil de precisión aquí Mira, los hueones aprendieron esa maña Cuidado, vieja ¿Qué dispararon, hueón? Lo que yo les conté, po, que los hueones se colocan El, ¿cómo se llama? El tron El tron, y le colocan Y le colocan C4 Sí, por Acá hay un autocadro, si no se llama el auto Tomaré el volante Ya, po Y entonces, supongamos Maneja el tron Y Basti tiene el C4 Y cuando Bill le dice Ya, ahora hazlo explotar Y lo vas a explotar con ellos El gas está aproximando Es que tenía dos hueones Lo único complicado es que tenía que estar bien guardado Porque tenía dos hueones que están Bajareando, entre comillas, fuga Sí A la zona segura ¿No, no? . . . . a veces para acá adentro que esta nuestra la huella hoy están saliendo hartas de esas armas de color blanco ya me he colocado como dos a ver con la mochila hola estoy entrando avanzando esperamos nos queda un minuto cuarenta para que se cierre la huella no es por nada pero corran cortamos se me muerda chile lo pite muerto 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 tu compañero esta en el gulag si sobrevive podra redesplegarse ah si puta doy aca la chucha si po si se po si sabemos les dije que avanzaran burro cuidado no se quien lo bajo esta bien lo lograrás esta bien lo lograrás y ahhh y yo no puedo ir al gulag porque yo regresé no te puedo revivir nunca ruido porque esta no si yo ya había gastado ya y y y Pero cuando hay que lanzar, avancen Ahora estás en el bulan Pelea para poder redesplegarte Si ganas esta pelea, volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado aquí Sigues tú, soldado Ahora, acaba con... Así uno coge, eh Pelea ¿Cómo te va a ir? ¿Pero por eso no podría ir a ruagar? Aquí tengo buena la... Jefe, me siento mal Me va a empezar... ¿Estás sentimental? Cuando, cuando estés pelando el ojo Ahí te vas a poner ese instrumental Falta el ruido, ¿no? Pelando el ojo, muriendo Sí, estoy contigo ¿Estamos? No es de pelar el ojo que vas a pescar Y vas a estirar el... El gancito lo vas a estirar El ojo de la papa No, pero un colega tuyo Supuestamente tiene Supuestamente tiene Entonces, de la suposición De la suposición, de la suposición En teoría, tú también te lo pescaste Claro, porque mi otro compañero Tiene un contacto Tento y yo no, pues bueno ¡Ah! Pero sí llegaron después Ah, llegaron después Entonces, puede ser que sí tenga Más, encima Es que hay personas que son así Así Tomáticas Tomáticas Que lo llevan Y no sé Son Son portadores Exacto Coronavirus Oye, ¿sabes lo que pasa? Este Mira Te voy a contar una anécdota De un amigo Bueno Este güero es ingeniero Todo lo que tú quieras Este güero empezó ¿Se acuerda cuando salió ese jabón? Que mata Revisa Pusar más un dispositivo Los aviones se están preparando Para el destino Ya, esto empezó a ocupar Ese jabón Pero en ese jabón ¿Qué pasó? Que empezó a matar Los bichos del cuerpo Los malos Y los buenos Y después Decía Este güero Se mismo me contaba No había desodorante Que me Que me aguantara el miedo Porque Un cuerpo tiene bacterias Que te ayuda a combatir Los malos horrores O sea La transpiración Y eso Y tú cuando los matas Caga todo el sistema Y ahora Con esta güera Que toda la gente Le van a hacer la mano Todo el rato Con el Porque El Que la 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 Sin descalentamiento Es hora de entrar en acción Enemigo entrando en el área Que va a pasar Que va a llegar un punto Y No va a llegar Que lo ataje Es como cuando la La persona Se auto Medican Y después No le hacen Ni un punto Ya ¿A dónde va? Al lado izquierdo Este Va a ir Va a Uno Pero Este Estiró Para abajo Allá Está muy Lejos Por eso Que no Fueron Nadie ¿Cuál ha hecho De menos De hands? De menos De Hills Está ahí Viola Weón De Correr Vicky Mía Hay dos banderitas ahí, ¿eh? Objetivo actualizado. Asegura la posición. ¡Ay, el otro cayó al lado! ¿Qué cosa? Las banderas pueden quedar en su lugar. ¡Sí! Objetivos justos. ¡A trabajar! ¡Ok! Tengo un subfusil. Tengo un subfusil. ¿Y a dónde está? Por lo menos parece que estuvo buena la caída aquí. Sí, bueno, yo no sabía estar. Harta arma, güey. Según la... No, el agua de los loot, esta es la parte que tiene más loot. Del juego. ¡Oh, qué bueno, eh! Tengo... Me cayó una casita... Ametralladora ligera, localizada. Con agua. Sí, con chalet bien frío y una arma agarrada. ¡F wallet! ¡Solver! ¡Muy blanco! ¡Uy! ¡Buenas lunas, lamas! ¡Han tocado buenas mitas! Los mitos. ¡Encontré un fusil de precisión! Encontré un lanzacohetes aquí, un arrependejazo, ahí también hay un arrependejazo Encontré un lanzacohetes aquí, información de reconocimiento asegurada, gran trabajo, más equipo táctico aquí Tengo un saludo dicho, ¿no? ¿Ustedes buscan armas duras? La otra bandera está ahí Objetivo de recompensa marcado, ¡mátalo! Ahí ¿Quién contrató eso? Es el lado, ¿no? El Chaleco López El Chaleco En movimiento Ahí viene el gas Vamos, que alguien conduzca No, ni no we Endoche Yo conduzco, vámonos Ahí hay una, mira La Rosair Es un fusil aquí Tengo yo dorada Yo también tengo dos doradas Me lo llevo Fusil de precision Yo con gusto, vámonos ¿A la cuarta temporada de la semana o no? Sí Debemos ir a la zona segura Yo la, esta temporada que viene la voy a... ¿Me sentaré adelante? Sí, la voy a comprar En movimiento En movimiento Fusil de asalto localizado Otra caja de agua aquí Encontré un vendedor, vengan por suministro Encontré algo de efectivo aquí En contra de salud ¿Vas a comprar alguna hueita? Olviden eso último Encontré algo de eso último Encontré algo de eso último En movimiento En movimiento esta parte esta que nos irá a parar aquí, estamos pegando El cliente me regalaron un... Un stripper Aquí hay blindaje corporal Se nos acabo el tiempo, olvida el contrato En movimiento ¿Algunos necesitan esto? ¿Aquí me están disparando? Tengo un UAV Tengo un UAV que ahora lo voy a tirar Tira el IOB Tiraste el IOB No, no es no un IOB, es un ataque de precisión Andan un auto abajo, ojo Ahí va el auto Va la bandera, va la bandera Pásalo allá Mancha, a tus mares Ahí están Lo bajé Sí Está arriba del techo, uno No, no te irán, no te irán Por aquí Hay otro, hay otro Hay otro, otra Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No No ¡Viva! 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 Te estoy diciendo que aquí hay de medio calibre Aquí hay de medio calibre Si ahora voy, ojalá que... Casa aproximándose, zona segura reubicada Mis balas atravesaron la pared porque... Mataron al weén La puerta, el weén cerró la puerta y lo... Lo... ¿Está aquí matando? Localizamos una caja de tres ministros Asegura la posición Subfusil localizado Tu compañero se está redesplegando Oca, voy cayendo Aquí mira Aquí hay de medio calibre Encontré un fusil de precisión Ya se lo llevaron por... Ahí tengo aquí Ahí mochila ¡No! No, 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 no... Ah, no, 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 no... Yo estoy muerto Era lobo, lo bueno dirán... Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás acabado aquí Yo estoy peleando... sigues tu soldado, ahora, acaba con este infeliz esperanza al combate, te lo ganaste en movimiento el gas esta avanzando tu compañero esta acabado, volverá a la base me mató me desplegué o no? ok no, ya cayeron todos voy a buscar mi chaqueta weón si señor, te comprado tengo 3600, déjeme ir a buscar mi plata y me voy a buscar, porque tengo 3600 ¿quien tiene más? ¿quien tiene más? ¿quien tiene más? Fusil localizado, fusil de asalto localizado Siguiente objetivo localizado Está aquí conmigo Wasti, aquí está el arma Avanzando Voy para allá Subfusil localizado Ahí cayó, ahí voy En camino Oh, 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 te cagó el gol con la arma de oro Se cagó con la arma de oro Ahí hay más armas Blindaje corporal aquí Balas de pequeño calibre aquí Ya, la mano, como estoy listo, la mano te voy a buscar la otra Encontré un vendedor, vengan por suministros Vamos, olviden lo que dije Subfusil localizado Ya, ¿están todos listos? Vamos a la buena Contrato cumplido Todas las cajas de suministros localizadas UAV aliado arriba Iniciando barrido del radar Un fusil aquí Fusil de precisión aquí Fusil de precisión aquí Allá donde marqué la bandera Estamos más cerca del centro UAV enemigo arriba Casa acercándose Vean la nueva zona segura Del otro equipo Yo maté a uno que iba corriendo Con cuidado por aquí Con cuidado por aquí Pero no estáis los que yo no los viro, ¿no es cierto? Aquí Aquí ya pasó gente Alguien vino por aquí Objetivo actualizado, asegura la posición No hay nada, nos falta un colega En esa casa estamos como justo en el medio así que si logramos entrar ahí tratemos de llevarlo un rato Está bien, porque está como estratégicamente en el centro Yo unas lucas más y quiero ir a comprar de nooo Cositas de los rojos Aquí hay blindaje corporal Objetivo principal cumplido Información de reconocimiento asegurada Voy a ir acá Porque acá hay vendedor El movimiento Voy a mover para acá Vengo un tiro Te copio Te copio No, me bajaron, me bajaron, me agarraron Dale la casa, wean UAB, en su casa Ahí lo marcaron En esa casa Ahí arriba En movimiento Sí En movimiento Puta, wean, viste que de repente No es muy bueno andar buscando weita Ah, pero yo quería tener los otros, wean Si ya tenía harta plata Es como si los wean supieran que la zona se cierra ahí No, no me bajaron No, no me bajaron No, no me bajaron Si, po Están en la casa Están en la casa Miren, aquí, miren para abajo Puta, wean, me da un coraje la chucha ¿Pods? Vendedor aquí, por si necesitan equipamiento En nominees Que? Eso no te van a ver No te ven de ahí, de ahí para allá ¿Qué? No, eh ¿Por qué salieron de la posición? ¿Qué pasó? Estiré un ataque No, usted no, ahora Están al otro lado, ¿sí? Ahí junta Mira, no sé si te vas a quedar ahí o no, pero UAB enemigo arriba ¿Dónde están los, cabrón? Los cabrón están detrás tuyo Usando el río En movimiento, olviden eso último En movimiento, una estación médica Vean la nueva zona segura Está con silenciador tu arma, ¿no es cierto? Aquí Stryker 3, recibido Acá está el sniper, ya lo vi, ya lo vi No hay impactos en ese ataque Está acá atrás, ahí Cuidado ahí, se puede recogerlo Me va a cagar ¿Te van a bajar? Ahí está, ahí está Viene un buen cabrón, mira Objetivo aquí UAB arriba, iniciando barrido del radar Uy, ahí está Olviden eso Aquí hay de medio calibre Subfusil aquí Avanzando Ahí viene el gas Están viniendo todos los culiadas pa' acá Este es un arma Rui, si quieres... Vaya a usar tus costas y te cubrir aquí Que están disparando de mal, ¿no? Sí, sí, lo vi UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Estoy bajito tuyo Entra, 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 no me voy Yo cubro aquí Ah no, no, están en la casa Están ahí Casa avanzando, nueva zona segura localizada Viene de arriba, tengo plata Viene una entrega de armamento en camino Me da una rabia No puedo ir a buscar mi armamento No puedo ir a buscar nada En movimiento Tengo un sensor de movimiento No veo a nadie Cuando son de esos maritones Aquí mismo lo voy a hacer mierda Ahí viene el gas Hay otro sniper, mira Ahí Cuidado, marqué morado En el cerro hay un sniper Si Y el culo estaba apuntando acá Ahí arriba está, mira Uy, hasta aquí Bueno, el da suena la sola Ya Que bueno de ese marido No, pues si me fue a revivir a mi UAB enemigo arriba Arriba ¡Feliz golpe! ¡Feliz golpe! ¡Feliz golpe! Somos 3 hueones Atrincherados y nos mataron ¿Por qué? Porque los hueones ocuparon todo Aparte de armas ocuparon otras hueas Ocuparon 3-4 Pero a ustedes les tiraron No, va a morir, va a morir Y uno Una estación médica Hasta allá, a la izquierda van corriendo buenos Allá, allá Están dando la antena abajo Justo con la fanátil, se cayó uno Y va a otro que va a ir frente y le disparó No, no vas a poder subir por ahí Mi temperación El mate está pidiendo respaldo No, no, hasta el tiempo no ha ganado Quedan menos de días en pie, puedes ganar No, 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 no Solo que eran 4 enemigos, buen trabajo Estabas entre los 10 Ya, ya No, 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 no A ver si es la derrota Si El fracaso es un buen para esto Ya Ya Ya, ya Estás corando ese sentimiento Toma un Jagger mejor Voy, voy a escargarme ahora Con ese sistema Sí, va, lleva, lleva No, 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 no No, 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 no No, 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 no